Filmaciones Lux Originales por excelencia Fiesta en Pista La Coquetona en la Laja de Villalobres Filmaciones Lux Originales por excelencia Organizan Raúl Díaz y Familia Fiesta en Pista La Coquetona en la Laja de Villalobres Y a través de la superpotente de la humanidad de la península Mucha sincronilla compa A salir de Juana Para escuchar lo que trae a corazón Un artista que viene de las tierras de Villalobres Mientras la gente escuchaba al que decía ser soltero Que este muy altanero Desde yo no me ha casado Es para no ser regañado Y así hago lo que quiero Que conversación De soltero Ya he casado Mejor me quedo callando Para prestarle atención Esto es sincronilla Y una mujer Voy a darlo a conocer Voy a darlo a conocer Voy a darme mucha presunción Guarda Si en la relación En la vida con yo Con él Suceso normal De distintos matrimonios Estos son los testimonios Entonces el casado dijo Entonces el casado dijo A mí nadie me regaña Yo veo miles de hazaña Yo tengo mujer y hijo En toda hebra me fijo Aunque casado yo esté En el día levanto esta pie Y compro mi compromiso Por eso le garantizo Que soy más varón que usted Hay muchos hombres casados Hay muchos hombres casados Que los manda la mujer Que si tiene un querer Siempre queda contado Mejor me quedo callado Mejor me quedo callado Yo soy aquel que se empeña Una grande o tres pequeñas Tal como dicen los locas Y ojalá que no se tope Porque se jala la estrella Ojalá, en la calle por querida Quienes que dame enseguida Cualquier cantidad de bien Mientras que venimos bien Amor y cariño puro Pero aquella te asegura No te rindamos sincero Solo quieren tu dinero Para arreglar su futuro Con una media sonrisa Dijo el soltero jovial Mira yo tan burocial Como cambia de camisa Si esto te maldere, ¿por qué no lo puedes hacer? Si una hembra es un placer Te mancha con que es de ti Es muy seguro que a ti Te cachote la mujer Hace exactamente un año Hace exactamente un año Que te conquiste belleza Y sin hacer tu promesa Aunque ganes los veneros Es que yo tengo un tamaño Yo soy aquel que te invita Tú eres para mí solita Yo soy para ti solito No se preocupe amorcito Que esta noche está bonita Opa Tú misma me diste a mí Tú misma me diste a mí La ruta para escoger Buscar en otra mujer Lo que ya no tengo en ti Como la cosa es así Ya tomé la decisión De buscarme otra ilusión Esto es lo que se vive en una verdadera fiesta Porque peón ganado es peón pagado Filmaciones looks Originales por excelencia Y este es otro trabajo profesional Con filmaciones looks Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube O contáctenos al 6608-2332 6608-2332 Con las cámaras de Luciano Díaz Y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá Y exportando para el planeta entero Filmaciones looks Originales por excelencia